El mundo está lleno de datos curiosos Datos curiosos que la primera vez que los escuchás tenés que volver a investigar sobre ellos porque son Difíciles de creer Por ejemplo, ¿sabías que el primer partido de básquet se jugó con una Pelota de fútbol? No lo puedo creer Así es Por ejemplo, ¿sabías que a los ratones en realidad no les gusta el queso? No me digas esto ahora por favor que tengo mi familia internada en el hospital En realidad es un invento de los dibujos animados Que nos quedó guardado desde chicos y nos lo creímos toda nuestra vida ¿Y quieren más? ¿Quieren más datos curiosos? Bueno, ¿sabían que yo soy el mejor youtuber del mundo? Lo puedo ver Aunque si es re creíble, es re creíble en serio Y en el video de hoy vamos a hacer eso gente A ver, acá estamos en mi necrá Un mundo Caca de perro Ok gente, ya estamos acá en mi hermoso mundo de minecraft Uy, creo que Leonida está arriba ¿Dónde está Leonida? Sí, acá está Leonida Pero creo que en el capítulo de hoy no tengo salmón para darle Así que ahora mismo voy a ir a pescar uno a la vieja escuela Es decir, cállense un rato, loco Todo el tiempo Cállense, 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 cállense Voy a ir a pescar un pescadito para dárselo a Leonida Porque siempre en cada capítulo de mi serie de minecraft Le tengo que dar un salmón crudo a Leonida Sí o sí, es ley de vida Está escrito en la Biblia La Biblia del sagrado corazón de Bienvenidos a la vida Che, ¿dónde están los salmones acá, boludo? ¿Dónde? Chota, hay un salmón Toma, pa Listo No, guacho, acá hay altos caballos En el capítulo de hoy tenemos que agarrar caballos Este se llama Sergio Estebanquito No sé qué me pasó hoy Estoy como re contento pero a la vez re triste, boludo Porque cuando arranqué el capítulo de minecraft Me di cuenta de que en realidad Por más de que el mundo este sea lo mejor del mundo Por más de que esta casa la mejore hasta tener, no sé Un edificio Y tenga las mayores granjas del mundo Y tenga portales que te llevan a otras dimensiones Siempre voy a estar solo Y nunca nadie me va a acompañar en esta aventura Y eso me pone triste Bueno, ya estamos acá en mi casa Vamos a darle de comer a Leonida Porque se portó muy bien Y subió sola acá arriba Tomá Todo tuyo Te quedás sentado, eh Quieta, ahí Bueno gente, en el capítulo de hoy Vamos a hacer muchas cosas interesantes Por eso empecé tirando datos curiosos al principio Pedrito consigue etiquetas Y con un yunque ponle el nombre Chef guión bajo Después con la etiqueta Ya con el nombre Se la pones a una oveja Y pum Se hace la magia No te diré que hace Pero te juro que No te arrepentirás Y si te arrepentís Arderás en el infierno Por Sopingo el cuadrado Bueno, eso vamos a hacer En el capítulo de hoy Vamos a agarrar Una etiqueta Ah, acá dice como una escalera Porque aquella escalera que estaba Contra la pared no me gustaba Y dice esta escalera así Más linda Acá Cosas para animales ¿Pero me va a decir que no tengo etiqueta guacho? No, no Le juro que tenía una etiqueta boludo No, ¿dónde la dejé? No, no me digas que perdí la etiqueta ¿Dónde está? No, no Todo vacío Bueno, me quedan dos cofres Tiene que estar en alguno de esos dos cofres Si no Game mode uno Fuertis A ver No No, no está la etiqueta No está la etiqueta No está la etiqueta Bueno, tengo que ir afuera a tomar aire Bueno, ya no podemos hacer El primer Coso curioso Porque perdí la etiqueta Y por lo que tengo entendido Como que la oveja tiene un color Bueno, no sé No lo vi No me quise buscar en internet Porque todo el mundo me lo comentaba en los videos Y nadie me decía que pasaba Había un par que me decían como que cambiaba de colores Pero no lo No voy a decir nada por el momento Porque puede ser que no sea así Así que vamos a seguir con el siguiente Coso que quiero hacer Le quiero No Es que necesito poner etiquetas Porque todo tiene que ver con animales, boludo Puta mierda Voy a tener que tomar una decisión Y espero que no les moleste Espero que esto no afecte La relación que tenemos entre vos y yo Así que voy a ponerme creativo Para recuperar la etiqueta que perdí Y prometo que nunca más lo voy a usar Para que vean que es real, eh La etiqueta la encontré fuera de cámara En una de estas cuevas Que tienen como rieles y cofres Abrí uno de esos cofres Y estaba ahí dentro Así que no me digan que soy creativista Ni nada de eso Porque no es así Así que me voy a poner Game Mode 1 Encima cuando me pongo Game Mode O sea, creativo No puedo tener más logros Pero todo va a ser por la ciencia Game Mode Lo voy a hacer Lo voy a hacer, gente Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer 3, 2, 1 Comando desconocido ¿Qué? Game Mode Creative El juego se cambió a creativo Le fallé Pero todo por cumplir Bueno, basta A ver Etiqueta Listo Ya está 1, 2 Ya está Me chupo Sí, robé una vez más Pero espero que no afecte Nuestra relación nuevamente Game Mode Survival Ah, bueno Pensé que iba a perder todo Taka, taka, taka Truca Pungaluca Chukichanga Esto va acá Ok Uy, si sorre de noche Bocho, tengo miedo Tunga Sí, cállense, locos Qué ovejas re pesadas Las voy a poner allá En la otra esquina Para que me dejen romper Las pelotas, boludo Primero tengo que hacer Un yunque Para poder ponerle Nombre a las etiquetas Así que me voy a poner A hacer un yunque Obich Se hace, si no me equivoco Se hace así 1, 2 y 3 Tunga Se ponen así 1 ahí Y 3 ahí Bien Me sé hacer un yunque Guacho Alto ruidaco, boludo Alta notificación Sí, ma, todo tranqui Eh, ya me cagaron a piña Eh, vamos a ponerle un nombre La etiqueta Ok Era Shev-bajo Vamos a poner ahí Shev-bajo Ahí va Le vamos a poner etiqueta A ver si es real Esto que pasa de los colores Tunga No lo puedo creer Yo pensé que iba a tener Un solo color No que iba a cambiar Los colores O sea, tipo Que de todos los colores De todos los colores Que había como que iba A elegir uno solo Nunca había algo tan raro En mi vida Bueno, es esto Yo pensé que iba Como a agarrar un color Y si iba a recrecer Así iba a ser un tamaño Como de una casa Algo así Pero está bueno, eh Una poronga El dato este, eh Venga, ovejita mía Vamos Entrando para acá Vamos, vamos No, no Por acá Por acá Vení, oveja de colores Ahí va Aunque no, eh Creo que esta la tendría Que sacar afuera Y hacerle su propio corral, boludo No, salí de acá Fuera Esto Le voy a hacer su propio corral A esta No te vayas, por favor, eh Por favor, por favor Rápido Tengo que hacer un corral Tengo que hacer un corral Le voy a hacer acá Un corralito Acá, acá Rápido, rápido, rápido Vas a vivir acá Re tranquilita, guacho, eh Posta, posta Te lo digo a vos Esa, esa Vamos, vamos Vení Mish, mish, mish Vení Vamos, vamos Venga, venga Muy bien, che Muy bien Igual que nombre choto Llamarte cheve es como llamarte No sé Mega ricardito arjona Ok, primer dato curioso Realizado Ya no tengo más datos curiosos Así que lo vamos a hacer ahora Es algo que quiero hacer hace mucho Que es domar Un caballo Y ponerle la armadura De diamante Que encontré minando, boludo Así que No sé Creo que la encontré en el nether, ¿no? Vamos a agarrar un caballo Lo vamos a domar Qué buena oveja, boludo Es una oveja re tuñada Es como una oveja que corre picadas con autos Acá hay caballos Pero no quiero un caballo marrón, boludo O sí ¿Marrón quedaría lindo con la armadura de diamantes? Me gustaría uno blanco ¿Existirán los caballos blancos en este juego? Calculo que sí Necesito ya un caballo blanco, guacho ¿Qué le pasa a ese que es transparente, boludo? ¿Este caballo es transparente? ¿Este caballo es transparente? What the fuck Y para domarlo es así ¿Click derecho? ¿Cómo hago para domar un caballo? No entiendo ¿Cómo domar caballo minecraft? Haz click derecho en el caballo Con la mano vacía Así era, cierto, cierto, cierto Con la mano vacía Chao manito Está, ahí Quieto, quieto, quieto Ahí va, tranqui, tranqui, tranqui Ya te montó Dale, dale, dale Dale caballo, pelotudo Oh Dios ¿Cuándo te voy a poder domar? Ahí está Lo domé, lo domé Ahora lo que voy a hacer es ponerle la montura Y le voy a poner la armadura Dios, guacho Dios Dios, Dios Dios Qué buen caballo, la puta madre Miren lo que es esto Es un caballo re diamantoso, boludo Y puedo recorrer Nah, guacho Miren cómo me veo, boludo Soy como Jesús Pero mejor Epicardo Arjoniame en Sopalamoco Bueno, perfecto Ya tengo el caballo que quería Vamos a dejarlo junto a la oveja Ahí creo que puedo saltar Tanga Chonga No vemos Quédate con la oveja Aunque también podría traer el caballo transparente Porque es un chabón re raro también Ahí está Ese es el corral de los raros También tendría que estar yo Y tendría que estar básicamente toda mi familia Pero Solamente voy a poner animales Sí, Leonida Yo también te quiero Voy a traer ese caballo, boludo Tiene que ser mío Where is the transparent caballito at the side of the river Vení Vení, bobo hecho Vamos Vamos Corriendo, che Vamos Corriendo, che Vamos Muy bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Corriendo, vamos Vamos, vamos Vení Vamos, vamos No, no te vayas Ay, lo tengo que domar también a este, boludo Eh, voy a traer la montura Ahí está Perfecto Tunga, tunga Listo Ya tengo el tu caballito De nuevo Pamba Ah, no, este como es transparente Lo voy a dejar así Sin nada Tipo así Permiso, bocho Gracias Ok, perfecto Che, ahora que me doy cuenta Tengo una etiqueta además Que se la puedo poner a Leonida Para ponerle de una vez por todas El nombre Leonida Así que Dios, ahora va a tener nombre Leonida, bocho Vamos a ponerle de nombre Leonida Perfecto Sí, bebé Vení acá, papurri Soy nivel 25 ¿Cuándo viste eso en tu vida? Tunga Leonida Ahí está Se llama Leonida No puedo creerlo, boludo Dios Qué bien, qué bien Te vas a quedar acá sentada De por vida Nunca más te vas a mover Quietita ahí Vamos Ok Besitos De vieja Besable Como dije en el anterior capítulo Hace ya bastante Que tengo ganas de hacer Unos tales Elevadores de agua Que son estos que están abriendo En detrás de la pantallita Esos son elevores de agua Son cosas muy complejas de hacer Son artefactos muy complejos de hacer Que utilizan la nueva tecnología de Minecraft Pero hoy Los vamos a realizar Lo que vamos a necesitar para hacerlos Es básicamente Arena de almas Bloque de magma Palde 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 de agua Ah, y me falta hacer carteles Que los voy a hacer ahora Vean la velocidad Con la que crafteo estos carteles Miren Voy a tener máximo 5 segundos Para hacerlos 3, 2, 1 Ya 1 2 3 4 5 Oh Mis hijos de carteles Ven que 5 segunditos Voy a empezar a romper esto Si, chao Morite Nos vemos Tingitanga Tunga Leca Se hace así O como chota se hace Ahí Ahí, ahí, ahí Y acá van carteles Bueno, creo que van ahí La cosa se rompe Y acá se pondría Una arena de almas Porque la arena de almas Lo que hace es como Elevar el agua Súper rápido Y ahora lo que tendría que hacer Es ir a buscar agua Así que voy a buscar agua Ya vengo Uno ahí arriba Otro ahí 3, 4 Aunque no lo crean Todos los bloques Tiene que haber un balde de agua Porque aunque yo ponga Un agua arriba Y caiga Y aunque se vea todo esto con agua En realidad Todos estos bloques No tienen agua Es solamente agua Que cae de la Arriba de todo Por lo tanto Lo tengo que poner en todo Así que voy a seguir buscando agua La puta que me parió Cállense de una vez Loco Quieren que les pede de nuevo ¿Eh? ¿Eh? Mirá como murió Tu compañero Loco Dejame romper las pelotas 5 Y 6 Uy Leónida vino conmigo Boludo Y se generan Esas burbujas Esas burbujas Te elevan A la velocidad Que acaban de ver Súper Ultra Mega Rápido Y acá voy a hacer Todo lo opuesto Voy a bajar el agua Entonces Voy a romper Estas escaleras Tanga tanga Voy a hacer lo mismo Que hice acá Voy a poner madera Ahí Y acá Los carteles sirven Básicamente Para que el agua No se vaya Tipo no salga de acá Por acá Como ven acá El agua se mantiene ahí Estos carteles Funcionan como si fuera Un bloque entero Entonces Hagan de cuenta Que acá hay un espacio Que lo está ocupando El cartel que está ahí Entonces todo este bloque Está ocupado por el cartel Es buenardo La física del minecraft Voy a poner esto acá Ah Creo que puedo hacer así Más fácil ¿No? Tipo Buen día señores Ahora abajo Listo Ya está Mil veces más fácil Pero Voy a hacer algo Que me va a funcionar mejor antes Voy a hacer una escalera así Qué rápido que crafteo Loco Si un capazo Pumba Listo Ahí va Entonces subo por acá Changa Y bajo por acá Chunga Listo Ya hice los veladores de agua Boludo Estoy haciendo todo muy rápido Tengo que hacer relleno Y qué más me falta hacer Tengo acá anotado Diferentes tareas Que quiero hacer en el video de hoy Ah Tengo que hacer calderos Claro Porque cuando subimos de este lado Esta es mi zona de encantamiento de pociones Y ya Ya tengo acá frascos Para hacer pociones Por lo tanto ya quiero empezar a hacer pociones Pero para hacer pociones Necesito un caldero Para poder poner agua Así que lo que voy a hacer es Craftear un caldero Vamos Baja 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 Listo Se hacen así Si no me equivoco Era algo así Como mierda Intentar lograr tener agua infinita Para poder llenar estos calderos Así que voy a hacer agua infinita de este lado Lo voy a hacer con piedra Para que quede lindo Pero lo voy a hacer con piedra Esa que no parece piedra picada Tipo la voy a hervir La voy a hervir acá Hervir piedra Ojo eh Ahí va Ahí va Y esta acá también Y acá tengo comida Perfecto Y acá también tengo comida Perfecto Y voy a dejar libriendo esto Me voy a ir a dormir Que lo se está haciendo de noche Y hacer eso que tengo pensado hacer Guacho Qué bien que está encaminada esta serie Loco De las mejores cosas Ay Vino a dormir conmigo Leonida Guacho Toda esta Desapareció Leonida Desapareció Leonida Ah no Acá está Ahí vamos Dos Tres Tengo logros Ah no Nuevas recetas Dale que necesito piedrita amigo Vamos Ahí va Yo creo que con esta ya está Ok Entonces Uno, dos Iría acá 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 Tanga Chunga Y acá ya tengo agua infinita Perfecto Entonces hago así Hago así Y ahora vuelvo a agarrar acá Tanga Y tanga Listo ya tengo Pero queda horrible Bueno lo voy a dejar ahí por el momento Acá arriba le puedo poner adornitos de última Uy yo tenía adornitos para poner acá No Bueno Y por último Niños De la hostia Del señor Jesucristo O sea Hoy vamos a hacer algo que cambiará La historia de mi serie de Minecraft Hoy vamos a hacer una máquina Automática Que me va a facilitar tanto el juego Al punto de que no voy a tener que buscar más comida en mi vida Ni en los cultivos que vemos ahí al fondo Y sí Miren donde estoy parado Arriba del bloque de Mac ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que hoy va a cambiar la historia de mi serie de Minecraft? Porque hoy gente Vamos a hacer una granja automática de pollos Así como suena Y sí Lo vi en un video de Soy Lina Granja de pollos Minecraft Y me saltó este video de Lina Hola soy Lina Estamos otra vez en Minecraft Y hoy les traigo un nuevo episodio de la serie Survival con Lina En este episodio lo que vamos a hacer es una granja de pollos automática ¿Por qué no dice survival? Survival El tema es que la gente que sabe hablar muy bien inglés Tipo Es como que No puede no decir frases en inglés O palabras en inglés Bien pronunciadas al extremo Si me pasas tu cuenta de Netflix Si Porque si entras a tu iPhone Y activas el Bluetooth Vas a poder conectarte con mi otro Cell phone Come en paz y habla bien loco Sos español Telefone Bluetue Y pone Habla bien Dios Estuve viendo tutoriales de como hacerla Y encontré un tutorial que yo dije Flaco O sea Yo sé que los YouTubers de Minecraft Tienen los peores saludos del mundo A excepción de Vegette Willyrex Que son los mejores saludos del mundo Hey buenas a todos Guapísimos Que buenas a todos 777 Los amo Los amo Realmente creo que encontré El peor saludo de YouTube del mundo Solamente Dos mil años más tarde Guacho ¿Su papá lo quiere? Ni el mío me quiere a mí Mira si lo van a querer a él No mentira Gente vayan a suscribirse a Quecos Game Que es un capo El mejor video del mundo No lo hatean ni nada guacho Porque gracias a este video Pude hacer el video que hice hoy Así que nada Solamente me dio mucha gracia El basta Que dejá de querer arreglarlo Que ya hiciste Ya te mandaste cada Pedrito Ya te burlaste de su saludo Ya ahora vas a tener hateo Pero bueno Básicamente para hacer Esta granja de pollos Lo que necesito es básicamente Uy tengo que ordenar toda esta mierda Necesito Un comparador de redstone Que se hace así Necesito hacer Una tolva Un observador Que es esto Y necesito un dispensador Así que vamos a hacer Todo este tipo de cosas Entonces Vamos a buscar redstone Creo que acá Ya tengo bastante Necesito madera O bastante Y vamos a empezar a craftear fuerte Pero no pienso craftear acá Porque están todas las ovejas Quemándome el cerebro Boludo Voy a craftear acá Ahí Entonces necesito Vamos a empezar primero Por el comparador Piedra Cocinada abajo Esa mierda Y listo Ahí va Perfecto Entonces ahora hacemos palitos de nuevo No me hacen falta Voy a hacer así Ay me hace falta cuarzo La puta Que pelotudo Una, dos, tres Un cuarzo en el medio Y esto Perfecto Comparador Hecho Que más necesitamos Necesitamos un observador Es piedra Cuarzo Y porongas en jengibre Perfecto Piedra Cuarzo Y porongas en jengibre Listo Observador realizado Ahora necesitamos dispensador Necesito un arco y flecha Y una redstone Perfecto Vamos a hacer un arco y flecha Una ahí Una ahí ¿Cómo mierda es? Ah Al revés Bueno loco Que diferencia brother Dispensador hecho Y tolva Cofre Una tolva Creo que con esto Ya funcionaría Así que vamos a empezar a hacer La granja de pollos Para que entiendan Lo que vamos a hacer Es muy simple Era algo así Tipo Tenía que poner Cosas así No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo Así WTF Leonida Ah vieron que ahora tengo pollitos Ahí tengo cerdos Traje un montón de cosas De afuera Y las pude plantar ahí Che me voy a dormir de nuevo Loco Ahí va A la perfección Quedate ahí Leonida Bueno entonces Ahora voy a poner Esto acá Necesito La puta Estas cosas de acá Miren Esto Necesito esto Necesito cuatro Ahí va Entonces una vez Que tengo eso ahí Y luego tengo que poner La tolva La tengo que poner ahí Para que la tolva Apunte hacia ahí Entonces acá voy a poner Yo voy a poner El cofre Tunga Está conectada a la tolva Esta tolva lo que hace Básicamente que cualquier elemento Que caiga Yo tiro esto ahí Queda en el cofre Entienden Es buenardo Entonces una vez que tengo esto Tengo que poner uno acá Tengo que poner otro acá Ah yo tenía en mi mundo De creativo La manera de hacerlo Para Vamos a conocer gente En mi mundo de creativo Guardar y salir La había hecho acá Es así ven Entonces tengo la tolva ahí Ah el dispensador Y el observador Con la cosa arriba Perfecto Ah y lava Necesito la puta madre Ok Entonces acá tengo que poner Un dispensador Que es este Voy a poner apuntando Hacia el objeto Uy lo puse para cualquier lado Ahí va Tengo que poner un observador Mirando hacia arriba Por lo tanto lo voy a poner En esta cosa de acá El observador es este Ahí Ahí va Perfecto Entonces acá tengo que poner Comparador Sé que no están entendiendo Una nachota Yo sé lo que estoy haciendo Déjenme trabajar loco Dejen de ser idiotas Ahí va Perfecto No sé por qué lo estoy sacando Creo que no se saca Otra tolva Más necesito ahí arriba Una cosa Y listo Ya entendí Ya entendí Ya entendí Un jugador Voy a graciar otra tolva Ahí va Tolva Esta tolva Iría acá Fuck Cuesta Listo Ahí va Chunga Acá Iría una red Red Una redstone Fai ya me olvidé Boludo Soy una verga Con esto Ahí para que funcione Por tanto ahora Si yo tiro un huevo Si lo va a tirar Ahí va Perfecto Y ahora me acabo de dar cuenta Que creo que la cagué Un jugador Creativo Soy un hijo de puta Efectivamente la cagué Porque soy un hijo de puta Eso mismo soy Era un bloque más abajo Pero bueno Entonces esto va ahí Esta tolva va ahí Ahora les voy a explicar Cómo funciona chicos No hagan preguntas todavía Loco Entonces ahora esto Si lo rodeo de vidrios Perfecto Acá arriba le tengo que poner Una de estas cosas Ahí va Y acá arriba Acá arriba Iría Lava Entonces Voy a buscar lavita Acá hay lava Perfecto Guacho Que manera de tener balda el pedo Boludo eh Acá voy a poner lava Tanga Perfecto Entonces Voy a poner esto acá Voy a poner esto acá Tunga Tenga Caracatunga Tinga 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 No Se cae la lava Ah No Uy Ok Ahora si Esto está en pleno funcionamiento Bueno Acabo de hacer una granja de pollo Y me acabo de dar cuenta Que solamente tengo Un par de pollitos Acabé de dar cuenta Que no puedo hacer La granja de pollos Porque no tengo pollos Los voy a reproducir Lo más que pueda Rápido Uno Dos Tres Cuatro Ahí va Apareanse tranquilamente Entonces Primero les voy a mostrar Cómo funciona esto Para que entiendan Voy a hacer una escalerita rápido ¿Qué va a pasar? Ahí arriba Arriba de esta tolva De esta cosa de metal Va a haber un montón de pollos Fácil 64 pollos Porque pueden entrar en un solo bloque Esos pollos Van a ir dejando huevos Esos huevos Van a pasar por esta tolva Y van a caer en el dispensador Como puse este observador Cada vez que este observador Detecte que cae un huevo Hacia el dispensador Va a activar el arresto Para que el dispensador Tire el huevo Cuando tire el huevo Va a caer el huevo Entre medio de la lava Entre todas esas veces que tira Hay posibilidades De que nazca Algún pollito chiquito Y ese pollito chiquito Va a entrar justo Entre el espacio que hay en la lava Y el escalón Sin morirse Hasta que crezca Cuando crezca Va a tocar la lava Se va a morir Y como se va a morir Y va a caer arriba de esta tolva Va a dejar toda su carne acá Y sus plumas Y me voy a hacer millonario Con carne y plumas de pollo Vamos a hacer un ejemplo Ojalá que de estos dos huevos Nazca algún pollo Para poder mostrarles Uno ¡Sí! Dos ¡No! Lo tiré! Lo tiré! ¡No! 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 Por favor! Decime que no es verdad Vení, pollito Vení Vamos, vamos Vení Vamos Suba, suba Subí Le voy a tirar como pueda Te vas a meter ahí adentro ¡Sí! Se metió Ok ¡Cantado madre! ¡Aaah! Voy a esperar a que crezca A ver si deja algún huequito Ah, les voy a mostrar directamente Cómo funciona Eh... Voy a, por ejemplo Tirar huevo Que dejaron plantado acá Las ovejas estas Perfecto Acá tengo un par de huevos Vamos a hacer de cuenta Que ese huevito dejó un huevo Y voy a tirar el huevo Como si lo hubiera dejado de él Miren Está acá Se activó Lanzó el huevo y abajo Vamos a ver de nuevo Está acá Bueno, no nació ningún crío Necesito que nazca un pollo Para mostrarles cómo Cómo funciona esto Bueno Tira el coso ahí Y nace el pollo Se lo voy a mostrar en creativo Para que vean ¿Ven? Ahí está Ahí está el pollito Ahí nació Este pollito va a crecer Se va a morir Y me va a dejar acá Todas estas cosas Y listo Gracias por este capítulo Los quiero Y denme un besito Cuando puedan ¡Suscríbete!